Flavia, ¿cómo le explicarías a alguien que no sabe mucho y que no está escuchando qué sentido tiene, qué pasa, qué es la inteligencia artificial, qué nos está pasando con esto? Varias cosas se podría decir. La primera, que hay distintos niveles de inteligencia artificial o distintos tipos de inteligencia artificial, que ya venimos trabajando con inteligencia artificial, eso seguramente ya lo escucharon, desde los distintos geolocalizadores que nos ayudan a llegar de un lado a otro en una ciudad, hasta, de una manera si quieres muy rudimentaria, pero hasta el sistema de los semáforos podríamos pensarlo como una suerte de proto-inteligencia artificial, algo automatizado, pero luego también el sistema que permite distribuir la electricidad en una gran ciudad, es un sistema que ya tiene componentes de inteligencia artificial. Muchas de las actividades que hace la bolsa de finanzas ya están automatizadas y las llevan adelante algoritmos con inteligencia artificial. Entonces, digamos, hay distintos modelos de acciones maquínicas que tratan de imitar comportamientos humanos a los que consideramos inteligentes, que tienen que ver con razonamiento lógico-matemático, fundamentalmente, en algunos casos, y en otros casos, que son como las dos grandes líneas teóricas de la inteligencia artificial tradicional, una teoría que tenía que ver con que nuestra mente, nuestro cerebro, no solamente tiene razonamiento lógico-matemático, sino que también tiene asociaciones, traza conexiones con datos que no necesariamente están ordenados lógicamente. Es la línea cognitivista, y la línea conexionista, se la llamó así. Las dos son cognitivas, pero bueno, como dos líneas distintas. Entonces, en los años 80 del siglo pasado, esta conexionista empieza de a poco como a cobrar cierta importancia. Hay un personaje que hace poquito fue conocido, Jeffrey Hinton, porque renunció a Google, hace unas pocas semanas, a los 75 años, diciendo, bueno, yo ya hice mi carrera, uno se llama el padrino, o el padre, o el abuelo, de las redes neuronales desde el punto de vista ingeniería, es decir, de las que las realizó, no de las que les imaginó, porque eso es anterior, pero de las que logró realizarlas y ponerlas en juego. Y bueno, él es uno de los que dice que, bueno, que en los 80 tenía todo el mundo en contra, pero que siguió, 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 y gracias a ese desarrollo de redes neuronales asociativas, ¿no? Es que aparecieron, entre otras cosas, estos modelos de lenguaje grandes, como el que conocemos de tipo Chat, GBT4, o Palmele, bueno, hay distintos según la empresa, ¿no? Y que justamente lo que hacen es imitar el lenguaje. Uno de sus principales estudiantes, y, bueno, sí, que se formó con él, es justamente Ilya Zuzkeva, que es el director científico de OpenIA, ¿no? Con esta empresa creadora del Chat, GBT4, que primero fue fundada, entre otros, por Elon Musk, y que desde el 2019 Elon Musk se había retirado y tuvo una fuerte inversión de Microsoft, que diríamos, bueno, detrás de OpenIA está Microsoft. Claro, hay un recorrido. Hay un equipo científico que viene trabajando con este tipo de inteligencia artificial que, insisto, tiene, hay toda una controversia acerca de si el nombre vale la pena mantenerlo, yo creo que dado que está tan extendido, no sé si tiene tanto sentido discutirlo, hay que pensar que es una suerte de metáfora, no necesariamente imita la inteligencia humana, pero sí realiza cosas que hacemos los humanos, ¿no? Pero hay una trampa, no sé si es una trampa, pero a veces uno cae en la tentación de pensar si es lo mejor usar estas metáforas o directamente características humanas, ¿no? Porque empezamos a hablar de la inteligencia, exacto, ¿no? Si nos sirve o nos confunde, porque a veces genera más... Claro, según el problema, la pregunta que nos realicemos puede ser confuso, tenés razón. Yo lo que quiero decir es que no es del todo un problema terminológico, no es un problema el término, pero sí está bien entender un poco por qué puede haber ocurrido ese problema, y es que efectivamente para tratar de desarrollar estrategias para dar resultados parecidos a los que nosotros necesitamos en la vida real, bueno, una de las primeras cosas que se hizo siempre con el maquinismo, no solamente con la inteligencia, también con la fuerza, también con otras habilidades humanas, ¿no? Fue, bueno, mirar cómo lo hacen los humanos, o mirar cómo lo hacen los animales, ¿no? O sea, el molde, el punto de partida. Claro, es ese. Entonces, bueno, intentar imitar la inteligencia. Entonces, bueno, ¿cómo conseguimos que las máquinas hagan cosas que nosotros consideraríamos productos de la inteligencia? Bueno, mirando lo que hacen los seres inteligentes. No es completamente ilógico que haya surgido eso. Tiene sentido. Después, como en casi toda la historia del maquinismo, la eficacia de una acción técnica no siempre resulta de imitar bien al animal o al humano. Por ejemplo, los motores de fuerza no son los mejores los que imitan el movimiento del caballo. Son mejores otros que hacen otras cosas. Pero bueno, al principio se imitaba el movimiento de un caballo. Sí, se parte de lo conocido. De lo conocido. Y luego, el maquinismo tiene su propia lógica de desarrollo y se encuentran como otras reglas, otras leyes físicas. Y bueno, cada vez que el maquinismo hace gestos de desanimalizar o desantropomorfizar, suele ser porque se logra el mismo resultado a través de otra función, de otro recorrido. Un resultado más eficaz también, ¿no? E incluso mejor resultado, muchísimo más. Tratando de pensar potencia maquínica, lo que hoy es la energía nuclear. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos los humanos. Claro. Es otra cosa completamente diferente. O el auto también, en reemplazo por ir a la carroza. Totalmente. Ya son cosas completamente distintas. Pero bueno, quiere decir, esa confusión tiene un sentido en su origen. Hoy, en cambio, bueno, por un lado, las teorías de la inteligencia humana han cambiado. O sea, se habla de múltiples inteligencias, ¿no? Claro. Por un lado. Y por otro lado, lo que hacen las máquinas, a las que llamamos inteligentes, son cosas que no necesariamente son las mismas cosas que hacemos los humanos. Ahora bien, particularmente cuando nos encontramos con conjuntos técnicos, o sea, si no es una máquina, es un conjunto técnico grande que tiene características bastante particulares y novedosas. Por un lado, una enorme capacidad de cómputo, mucho más grande que estas máquinas con las que habitualmente, incluso las industriales con las que habitualmente podemos haber tratado, mucho más grandes que ellas, ¿no? Con una enorme inversión. El otro día un colega de sistemas, ¿no? De inteligencia artificial me decía, bueno, quizás cada placa de esos grandes conjuntos técnicos salen de 10.000 dólares. Cada una de las placas que comparten. Entonces, bueno, claro, con una gran inversión, grandes conjuntos que entonces logran una gran capacidad de cómputo. Y por otro lado, grandes bases de datos. Vos pensás que las empresas como Microsoft, como Google, como Amazon, consiguen construir datos de toda esa masa enorme de información digitalizada que ingresa en sus plataformas y en sus infraestructuras de red, es decir, en los cables submarinos, en los hubs, en los servidores, en los concentradores, ingresa enorme cantidad de información que ellos pueden, en algunos casos, recortar, organizar, circunscribir como dato y utilizarlas para armar entonces estos razonamientos, estas conexiones, estas asociaciones lógicas, que en el caso de aquellas dedicadas a ser modelos de lenguaje, por ahora son del tipo predictivo. Es decir, intentan predecir cuál es la palabra que sigue. Claro, como cuando buscamos en Google, de pronto, y se autocompleta. Exacto, como el autocompleta, tal cual. ¿Cuál es la que más probable que siga? Hay cinco o seis posibilidades, ¿no? Cumpleaños de, entonces, no sé, de mamá, de máxima, sorregueta, de todas las figuras que pueden aparecer el mismo día. Ah, bueno, uno se entera que hay un montón de gente buscando cumpleaños de. Claro. Y la probabilística. Perfecto, bueno, ahí aparece la posibilidad de desarrollar en relación con eso algo que nosotros no haríamos naturalmente, o creemos hasta ahora que no lo hacemos naturalmente, que es construir textos realmente complejos a partir de una inducción, que es lo que llaman un prompt, ¿no? Un, te pido esto. Y ese modelo me desencadena un resultado muy, muy complejo, muy importante. Digamos, inesperado, cuatro, cinco, seis, siete años atrás. A ver, inesperado para el usuario, ¿no? Para los desarrolladores que ya venían trabajando con estos modelos hace diez años, ¿no? Claro. Ya ellos estaban esperando esto, habían probado diferentes, están justamente buscándolo hace tiempo. Este Hinton, del que te hablaba hace un rato, comentaba justamente a partir del chat GPT, que no lo había sorprendido tanto el chat GPT-4, que sí un poco más el 2, ¿no? El 3 ya no, pero que en cambio el año pasado, en 2022, lo había sorprendido mucho a uno de Google, que logra explicar por qué un chiste es gracioso. Claro. Una habilidad, claro, una habilidad de, bueno, ¿por qué este chiste? Es una interpretación, ya no es algo. Y logra, vamos a describir, bueno, la ironía es que no funciona siempre, pero logra hacer algo que es una habilidad realmente para nosotros compleja, para una máquina, ¿no? Flavia, vos estudiás, y te hemos leído mucho, el vínculo de nuestra sociedad, la cultura, con la técnica, ¿no? Que hoy, en la actualidad uno vincula la tecnología con lo digital, como si fuese la primera tecnología que existe, y la técnica con la tecnología, como si ahora empezásemos a tener técnica, tecnología. Pero lo cierto es que la técnica existe desde que los humanos necesitan hacer cosas, y se retroalimenta y responde, ¿no? Un momento histórico, político, social, y se retroalimentan, ¿no? Es decir, impacta la técnica en el momento, y también la gente, o la sociedad, o los intereses en el momento, generan técnicas que responden a eso. Esto que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Vos lo ves como algo, como una continuidad, un proceso lógico en este camino, este recorrido de la técnica en nuestra sociedad, o como una disrupción que cambia, como un giro, no sé si, copernicano, pero algo distinto? Ok. Un poco las dos cosas. Perdón que siempre, un poco esa respuesta, en principio aparentemente ambigua, pero no es solamente ambigua, sino que pasan las dos cosas. En una línea de continuidad, esta tecnología produce también una discontinuidad. Es distinta de otras, digamos, en una línea de continuidad. Que podríamos relativamente establecer como que en torno a 1940, 1950, comienza como un nuevo ciclo tecnológico. Como bien dijiste recién, perfectamente bien, el humano es humano porque es técnico, digamos, ¿no? Porque sale al mundo a construir algo, y en esa construcción ya desarrolla, aunque sea una manera que hoy consideramos rudimentaria, algunas técnicas, herramientas, materiales, ¿no? Con los cuales desarrollar, Ortega, Gasset, hablaba de una sobrenaturaleza, ¿no? Para defendernos de la hostilidad de la naturaleza, ¿no? Es decir, bueno, el humano vive gracias a que construye una sobrenaturaleza que le permite tratar con esos momentos hostiles de la naturaleza tal como viene, ¿no? Y hasta podemos llegar a decir, tiene su aspecto controversial, pero podemos decir, bueno, que la lengua materna ya es una primera tecnología. Claro. Es como esa membrana, digamos, entre la naturaleza y la cultura, lo que llamábamos tradicionalmente, entre naturaleza y cultura... El ingreso a la cultura, ¿no? Exacto. La caída en el lenguaje es una caída en la civilización, en la cultura. Entonces, el ser humano es un ser técnico, ¿no? Por naturaleza, es técnico. Y de ahí, entonces, que todo lo técnico no es antinatural, uno podría decir, ¿no? O sea, hoy pensamos, la expresión de la técnica está más bien orientada toda en sus distintas vertientes a pensar que, bueno, el viviente humano es un ser técnico y, por lo tanto, aquellos desarrollos tecnológicos son propiamente humanos, que no son contra la humanidad, antinaturales, digamos, ¿no? Sino que forman parte de nuestra naturaleza. Pero luego, en esa línea de continuidad tan larga, hay periodos. El último periodo es este que marcábamos recién, ¿no? Como en 1940-1950, el desarrollo de la energía nuclear, sobre todo el desarrollo de la energía nuclear civil, es decir, su aplicación en muchos ámbitos de la vida, la petroquímica, las biotecnológicas, la bioinformática y las tecnologías digitales, aparecen como grandes conjuntos técnicos relativamente diferentes de otros que venían, incluso del ferrocarril o del automóvil, que forman parte del ciclo mayor de la revolución industrial, pero dentro de ese ciclo, viste, este es el momento bastante particular. Las industrias, digamos, 4.0 y algunas ya están diciendo, algunos, que estas tecnologías de la inteligencia artificial son 5.0. Ya estamos en otro momento. Entonces, digo, dentro de una línea de largo aliento, hay periodos. Dentro del último periodo, diríamos que, efectivamente, para algunos, la inteligencia artificial es también una disrupción. ¿Por qué? ¿Cuál es la discontinuidad? ¿O cuáles serían? Bueno, una es esta de la que hablábamos hace un rato, una tecnología que ya no imita o no reemplaza, que no significa necesariamente que la imite, sino que hace resultados parecidos, parecidos, no necesariamente por imitación. El reemplazo de actividades que no son una actividad, como, por ejemplo, guiarnos en la ciudad, jugar al ajedrez, jugar al go, lo que se llama la inteligencia artificial estrecha, sería esa capacidad de reemplazar, o insisto, o suplir, o realizar una actividad incluso mejor que el más experto de los seres humanos. Claro, nos permite delegar en esa función una actividad. Actividad. Pero cuando una inteligencia artificial, o una máquina, vamos a decir, un conjunto maquínico, puede hacer muchas cosas, y si hay una máquina capaz de realizar una buena cantidad de las cosas que hacemos con el lenguaje, yo ya te diría que estamos ante una inteligencia artificial de propósito general, o sea, más general. Claro. Porque si al mismo tiempo de que escribe, no sé, resultados de una prueba, de un examen, reescribe poesía, puede imitar el modo en que un pintor desarrolla buenas pinturas, ¿no? Y te arma un proyecto de investigación sobre química, bueno, entonces ya esa tecnología es una tecnología más compleja. De hecho, asocias, ¿no? Porque uno puede darle datos sueltos, y a partir de esos datos sueltos es una creación. Digamos, a pesar de ser procedimientos así sintácticos, no predictivos, esa capacidad asociativa de datos la muestran bastante robusta. O sea, quizás no en lo fino, es decir, para un especialista todavía es como una... No llega a ser deep blue en el ajedrez, digamos. Claro. Es un ajedrecista todavía no demasiado fino. Pero uno podría imaginar que bien entrenados, adecuadamente entrenados, estos dispositivos podrían afinar esas proyecciones y hacerlas cada vez más. De hecho, está esta idea de que están practicando mientras estamos usándolo, probando. Bueno, aprenden con nuestros propios usos, ¿no? Exactamente, sí. Porque está esa capacidad de cómputo que decíamos hace un rato, el enorme volumen de datos, y está un proceso particular, que también es una de las novedades de la última década, década y media, que es el llamado aprendizaje maquínico, aprendizaje mecánico, el machine learning, la capacidad de estos procesamientos de retrotraer a partir del resultado actual la información contenida, se mejora, ¿no? Se afina y vuelve a dar una mejor respuesta, ¿no? Y entonces, con esa capacidad de feedback, ¿no? De propagaciones atrás, del resultado anterior, se vuelve atrás, se corrige y se vuelve a calcular, ¿no? Esa capacidad de aprendizaje, las hace, bueno, particularmente potentes, digamos. Claro. Y ahí sí podemos entrar en un terreno que sea más especulativo, de, bueno, ¿qué va a pasar? Y digo, sobre todo en mi caso, que si bien soy estudiosa de eso, no soy una experta en este campo. Estudio más el movimiento general de ese desarrollo, no la particularidad de cada caso, aunque, bueno, en estos meses estuvimos investigando un poco más, ¿no? Pero lo que vemos ahí es, especulativamente, que estas dos personas de las que nombré Hinton y Suskeva son particularmente optimistas, no lo voy a decir, ¿no? En suponer que manteniéndonos en esa primera gran escala del desarrollo, ¿no? Porque OpenIA, Google, Amazon, son empresas que son pocas las que tienen este volumen grande de desarrollo, que tienen esa cantidad de datos, son transnacionales, si bien tienen anclaje nacional, casi todas tienen un anclaje nacional en Estados Unidos, que no por nada es la gran potencia, digamos, ¿no? Del desarrollo técnico de esta, de esta última etapa, ¿no? De 1950 para acá, pero también hay otra, ¿no? Seguramente podemos pensar que en China puede estar desarrollando, quizá Rusia, quizá la India, bueno. Pero estas industrias grandes desarrollan unas tecnologías que imaginamos que luego se van a popularizar, el chat GBT4 ya ahora está en los navegadores de Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, eso implica una gran popularización. Claro, es una escala. Que también, entonces, implica una gran capacidad de aprendizaje a partir de esa popularización. Y en ese nivel de alto desarrollo aparecen, bueno, algunos problemas específicos. Uno puede decir, bueno, ¿cómo especulamos que puede seguir creciendo ese desarrollo? Y ahí están las tesis de la superinteligencia artificial o de la singularidad, como la llamaba Raymond Kurzweil, en un libro del 2005. O la superinteligencia, como la llama Nick Bostrom, que es otro filósofo, un filósofo sueco, uno de los fundadores de la Asociación Transhumanista Mundial. ¿Y qué sería esa superinteligencia? Que en ambos casos, los dos ven algo parecido y ante eso que ven, tienen perspectivas diferentes. Ambos ven que es posible especular en un crecimiento, en una aceleración de la escalada, digamos, de este desarrollo de inteligencia artificial y que puede haber, Kurzweil, en su libro La singularidad de esta cerca, dice tres momentos. Este que hablábamos hace un momento de la inteligencia artificial estrecha, que hace una cosa muy bien, mejor que cualquier experto, incluso que cualquier grupo de expertos, luego, y en ese momento, en ese pasaje, parecería que podríamos estar, la carta famosa de Elon Musk y de Harari de hace unas semanas, parecía advertir que estábamos llegando a la inteligencia artificial general, esa que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, muy bien, mejor que casi cualquier comunidad de expertos sincrónica a la tecnología. Y que puede generar, ¿no? También, que es uno de los desafíos, ¿no? De esta instancia, que puede generar sus propios contenidos. Que puede... Entonces ahí, y bueno, y ahora vuelvo ahí que está buenísimo esto que me decís, porque tal cual, crea procedimientos que nosotros no conocemos, ¿no? Y que luego eso va a seguir, dice Kurzweil, se va a seguir desarrollando, va a seguir creciendo y se va a constituir en tanto superinteligencia artificial o singularidad porque va a poder hacer cosas que no logramos hoy imaginar, ¿no? El tipo de proceso que va a desarrollar, decíamos hace un rato, ¿viste? El tratamiento lógico-matemático, las asociaciones, bueno, eso le va a llevar a una explosión de inteligencia que va a estar por fuera de nuestras capacidades de comprensión y entonces ya no sabemos qué va a ocurrir con eso, ¿no? Bueno, esa especulación está un poco lejos todavía, ¿no? Bostrom dice que si eso ocurre bajo la lógica competitiva en la que hoy se está desarrollando la escalada tecnológica, eso puede ser muy peligroso. Claro. O sea, esa superinteligencia artificial y ese crecimiento que a nosotros ya se nos escapa de nuestra lógica humana, ¿empezaría a funcionar sola, sin lineamientos de personas que le digan para dónde tiene que ir? Digamos, si ya no están hoy estas inteligencias programadas para que se alineen con valores humanos, se llama alineamiento, eso, y lo van a escuchar, si ahora escuchan las discusiones en internet, van a escuchar alignment, ¿no? La preocupación por el alineamiento es la preocupación por ya empezar a incluir dentro de la programación de estas máquinas el cuidado de la vida, el cuidado del medio ambiente, entonces, algunas, ¿no? La protección de algunos valores básicos para nosotros que si no están inscriptas en la programación, no van a aparecer después, digamos, no es que eso va a aparecer, porque esas máquinas no van a tener, no es que tengan conciencia. El contrato social de la inteligencia artificial. Es que también hay que pensar que no sé si deberíamos imaginar, quizás es mi propia especulación, que eso cobre conciencia, ¿no? O que tenga una intencionalidad, no requeriríamos eso, como tampoco pensamos que tiene intencionalidad un huracán y es catastrófico. No lo decía en términos de intencionalidad, sino de que la siguiente fase ya no requiera de las directrices humanas, ¿no? Como que la propia escalada de razonamiento la independice. Esas directrices ya van a estar dentro de los programas. Quiero decir, eso que ocurra va a estar hecho a partir de estas programaciones que estamos desarrollando ahora. va a contener en buena medida esto que vamos a me voy a retrotraer al principio, ¿no? ¿Qué es la tecnología en general? Es la materialización de un interés. Toda técnica es la materialización de un interés. Yo quiero hacer algo y materializo cómo hacerlo. Nada de eso es neutral y por supuesto porque hay un interés que la crea, ¿no? Es bueno, en esa programación hay intereses que tienen que ver con la eficacia, con la competitividad, hay un autor de la filosofía de la técnica que es canadiense que se llama Andrew Finberg que dice, lo llama eso un código técnico, ¿no? Y dice, bueno, el código técnico capitalista, competitivo, es de alguna manera lo que tenemos que tratar de equilibrar en otro sentido, digamos, más comunitario para que estos procedimientos tecnológicos no estén solamente atentos o principalmente atentos a la eficacia y al ganarle al otro, ¿no? Hay que optimizar también, ¿no? Y a que no haya competitividad, y a que no haya competencia. Claro. Porque el gran problema en verdad es en un momento cuando escale la lucha por la competitividad por fuera de nuestro control, si esa lucha es descarnada, la ventaja decisiva de cualquier sistema de competencia es que no haya ningún adversario, ¿no? Claro. Termina con todos y ahí gana, claro, pero ¿qué otra cosa tenemos que decirle que es ganancia, digamos, además de que no haya competencia, esa sería como en líneas muy generales la preocupación, cómo hacer que estos programas ya estén alineados y cuáles son esos valores de alineación. Es una discusión que hay que dar ahora y que ya está en las conversaciones. Las pautas, las recomendaciones para el desarrollo y para la implementación en los dos campos, las recomendaciones de seguridad son bastante claras si bien son recientes de hace dos, tres años, todas vienen pensando en los problemas del alineamiento. O sea, son básicamente cuatro en relación con el machine learning, cuatro grandes recomendaciones de seguridad en el sentido de seguridad operacional o de safety, no de security, no de la seguridad de que no me roben, sino de la seguridad, de la estabilidad del sistema, digamos, de que sea seguro, de que sea confiable, como la seguridad de las industrias ultra seguras. ¿Y cuáles son esos cuatro? Entonces, uno es la robustez de los desarrollos y de su implementación, que quiere decir que haya buena calidad de datos, que estén bien elegidos, que sean consistentes con la pregunta que me estoy haciendo, porque si no hago sesgos y cometo errores que pueden ser muy problemáticos. Te puedo dar el caso del Software City en los Países Bajos entre 2012 y 2017, se implementa un sistema para controlar que no haya fraude en el pedido de asistencia social. O sea, que la persona que pide asistencia la necesite. A lo largo de esos cinco años, 26.000 familias, muchas de ellas migrantes, quedan completamente en la ruina, porque el sistema las da como fraudulentas y no solo se les quita la asistencia, sino que les pide que devuelvan todo lo recibido. Les piden el trabajo, piden la casa, piden... Y al tiempo lo que se descubre en la investigación que efectivamente ese software estaba lleno de sesgos, no era robusto, no estaba bien implementado. No tenía sistemas, además, y ahora viene la segunda parte, de monitoreo, tanto en el desarrollo como en la implementación. No tiene que monitorear y no puede ser que al caso 20, 30, 40, no se le haya prestado atención de que estaba ocurriendo algo. Al caso 26.000, bueno, pero para cuando se prohíbe Siri, en 2020, estas familias ya estaban en la ruina y en el 2021 salta toda la colisión gubernamental, salta el gobierno por este caso. Pero bueno, entonces tenemos robustez, monitoreo, tanto en el desarrollo, insisto, como en la implementación y tiene que haber equipos técnicos, por un lado, de la investigación, para que cuando haya un accidente haya una alarma temprana, pero también tiene que haber una investigación que no sea juez y parte, que sea de alguna manera un ente autárquico, lo podría decir, que esté monitoreando que estos sistemas funcionen bien, sobre todo cuando son aplicables a la población. Una agencia de control de inteligencia artificial. Exactamente, pero de alguna manera no necesariamente asociada a la que investigue, o a la que norme, sino que esté vigilando, sobre todo, insisto, cuando esta inteligencia artificial está aplicada a la población humana. Claro. Tercer elemento, además de la robustez y el monitoreo, la alineación. Hay que prestarle particularmente atención a que todos los sistemas de inteligencia artificial tengan mecanismos de reaseguro respecto de la alineación con los valores humanos. Y hay un cuarto elemento que dicen, bueno, un pensamiento sistémico de la seguridad, ¿no? Entonces, donde todo el tiempo haya... Pero bueno, son modelos de pensamiento que estamos teniendo que desarrollar, ¿cómo? Desde sistemas complejos, a partir de este salto de escala, ¿no? De esta nueva era del tecno-seno, como la llamamos yo, Pero de esta época que nace con esas tecnologías de alto riesgo. Donde la inteligencia es una más de estas tecnologías de alta complejidad, súper potentes, súper interesantes, pero también de alto riesgo, como la nuclear, la biotecnológica, la bioinformática, ¿no? La petroquímica. Entonces, bueno, algo que necesitamos hoy es darnos esta discusión, ¿no? Y también construir los equipos técnicos para trabajar con esto. Claro. Vos hablás antes de la técnica como esta puesta en materialidad de la necesidad, ¿no? Y si bien siempre hay intereses, ¿no? Y la técnica responde a intereses de la época. Digo, la máquina de vapor, la rueda, cualquier situación que introduzca una técnica no es que una persona suelta dijo necesito esto, sino que hay una retroalimentación entre un momento tanto del capitalismo como de otros sistemas quizás de acumulación con la técnica sea para mayor acumulación, efectividad, ¿no? Para hacer un giro o una potencialidad de las formas de productividad, ¿no? Pienso en revolución industrial, ¿qué nos dice del sistema capitalista actual que se está implementando la inteligencia artificial? Digo, ¿por qué necesitamos inteligencia artificial? Desde un punto de vista, digo, desde la acumulación, ¿no? Claro, está perfecto, o sea, perfectamente una tecnología puede ser el invento de una persona, eso desde ya, y de hecho, bueno, los periodos de auge de los inventores como puede ser la década del 20, del siglo pasado, ¿viste? Arlt, desde la época del invento, y después recaen y después vuelven, ¿no? Siempre hay, pero bueno, como muy bien vos decís, para que un invento de alguna manera se imponga en una sociedad y de alguna manera forme parte de la vida cotidiana de una sociedad, ese invento tuvo que pasar, sortear, ¿no? entre obstáculos y ser adoptado, ¿no? Ser utilizado. Claro. Incluso inventos que eran muy buenos, incluso mejores que su competitivo, quedaron de lado porque finalmente, o por movimientos de la industria, o por oportunidad comercial, o por facilidad de apropiación, o porque se le parece, o porque el usuario lo entendió mejor, ¿no? Termina adoptando. Hay distintas cosas que uno observa. Pero claro, también los que leemos históricamente el desarrollo técnico vemos dos o tres elementos, ¿no? Uno, por supuesto, que tiene que ver con el desarrollo productivo, que es con las condiciones de vida, con lo que diríamos el motor económico, ¿no? Y después otro enorme motor del desarrollo técnico siempre fue la guerra, que también ha sido un motor económico porque hasta la época, justamente hasta, un poco clásicamente, pero hasta las pades de Westphalia, sobre todo, para Europa, era el método de ampliación, digamos, del territorio, ¿no? O sea, del método de conseguir más riqueza para esa sociedad europea de la que nosotros acá todavía heredamos tantas nuestras formas de pensar, ¿no? Y de nuestros modos de comprender el proceso social. Entonces, bueno, entre esos dos motores, ¿no? La productividad en un sentido, si querés, más local, más regional y la guerra como la expansión, está la gran industria de la tecnología, El desarrollo técnico. En el momento contemporáneo, diría que esas dos cosas siguen vigentes, ¿no? Por un lado, buena parte de estas tecnologías se desarrollan en la posguerra, en la possegunda guerra, con relación a la posibilidad de consolidar el poder norteamericano en el mundo, digamos, ¿no? consolidar ese estado de superioridad militar que habían logrado demostrar en parte en la Segunda Guerra Mundial con respecto a Europa por un lado y, bueno, y en tensión en ese momento con la Unión Soviética habían sido los que verdaderamente ganaron la guerra, ¿no? Pero bueno, también junto con los Estados Unidos de un lado y del otro fueron los dos ejércitos que efectivamente definieron la contienda y en ambos casos se siguió una suerte de, no una suerte, sino una guerra bilateral de escalada, digamos, tecnológico-bélica. Claro. Pero que también es productiva porque para alimentar a la población, para demostrar esa superioridad, para desarrollar esa superioridad, para construir lo que luego fue la sociedad de consumo que ya tenía ese modelo, ¿no? A veces a Henry Ford y al Roosevelt, esa idea como de una sociedad de consumo en la que todos pudieran, ¿no? Todos, de buena parte, como decía Henry Ford, ¿no? Que el trabajador de la fábrica Ford pueda comprarse un Forte, digamos, esa idea de consumo, ese invento propio de la década del 30-40 llega después de la Segunda Guerra y se convierte como en una suerte de horizonte, pleno empleo, ¿no? Desarrollo tecnológico y desarrollo de productos para el consumo. Y ahí las tecnologías ocupan un lugar fundamental. Las tecnologías de la infocomunicación como las que estamos usando acá y las que en parte son las tecnologías de la inteligencia artificial también se desarrollan en ese momento en ese contexto, digamos, y para ese contexto, para un contexto de, no sé, yo pienso en las conferencias Macy, ¿no? Donde de alguna manera se van juntando los grandes expertos desde Bateson, digamos, ¿no? el antropólogo sistémico, ¿no? Hasta von Neumann, no sé, Maculo, que es el que piensa en las redes neuronales ya en la década del 40, biólogo moleculares, físico, ¿no? Son conferencias donde de alguna manera están pensando el mundo que viene, se está pensando y yo diría que lo están pensando y como el pensamiento es una praxis, lo están haciendo, ¿no? A medida que lo van pensando, por eso hay que pensar, ¿no? Sí, sí. Porque, claro, porque parece, ¿hacemos o pensamos? No, no, pensamos, pensar es una praxis y la praxis del pensamiento, así como la praxis artística, que es un modo de pensamiento práctico muy importante, construye la realidad. Claro. Planifica, permite el diseño de la realidad. Y esas conferencias de alguna manera diseñaron este mundo, no puedo decir, este mundo ya fue pensado hace 50, 60, 70 años, ¿no? Tal como estamos, no, no. Pero, pero mucho de lo que hoy ocurre es porque fue pensado en ese momento, ¿no? Cómo construir un mundo global y cómo entonces desarrollar un poder global, ¿qué tipo de poder sería necesario para eso? Porque si, si las cosas siguieran lo que esas dos potencias, en parte, lo que la potencia, nosotros conocemos más lo que ocurría en el bloque occidental, digamos, ¿no? Norteamericano, europeo, del oeste, ¿no? Pero, posiblemente, también, si conociéramos algo que estaba ocurriendo en el bloque oriental, veríamos algunas simetrías, ¿no? Que las dos tenían como la imagen de que este desarrollo tecnológico iba a producir una cierta prosperidad, que iba a producir un crecimiento de la población mundial, que iba a producir, entonces, una suerte de círculo virtuoso de crecimiento, al que entonces, para el cual había que pensar estrategias de contención, digamos, por un lado, de la tensión mutua, ¿ves? De los sabotajes, ¿no? Anticipar problemas, soluciones a los problemas bélicos, que eso podría ocurrir, que eso podría traer, y también resolver, crear y resolver, al mismo tiempo, porque es eso, ¿no? Crear y resolver el problema de la alimentación, de la comunicación y del gobierno de esa población. ¿Cómo vamos a gobernar esa población? Esas tecnologías infocomunicacionales son parte de los dispositivos de gobierno potencial de esa población. ¿Cómo la vamos a gobernar? Que estén comunicados, que todos tengan una información, que todos sean de alguna manera rastreables, ¿no? No es una tesis conspirativa, es una tesis anticipatoria. Claro. Han sido muy anticipados eso, digamos. Sí, sí, sí. No es que es una conspiración, es simplemente leer los textos. No lees los textos, lo habían, pero así como Foucault leía los textos de, no sé, de Malhebran, tres siglos antes donde los asesores del rey decían, bueno, para que la población de Francia, pero mira, para que Francia crezca tenemos que conocer a su población, porque ya no va a poder crecer en territorio, entonces tenemos que hacer que crezca dentro del territorio y lo que crecen son los recursos y los recursos son los naturales y los no naturales y dentro de los naturales está también la población y qué población tenemos y cómo es y cómo vive y esa población es feliz, ¿no? Vive bien, es sana, es fuerte, puede defender las fronteras, es la preocupación demográfica, la preocupación geográfica sería, y luego sociológica y luego comunicacional que es una deriva de la preocupación sociológica, las ciencias, las teorías, los estudios en comunicación son los estudios que nacen como los estudios sociales de las comunidades mediatizadas, de las sociedades mediatizadas. Yo también lo pensaba cuando te preguntaba en cómo impacta nuestra forma de ser y estar, ¿no? Digo, estas tecnologías ahora digitales, ¿no? Del otro lado, el uso, ¿no? Claro, en el uso y la performación de nuestra forma de ser donde siempre hay, digamos, ¿por qué aceptamos, ¿no? Porque esto pasa mucho con las tecnologías en general, las digitales, esta idea de, bueno, siempre hay algo atractivo, ¿no? Porque si no, quedamos siempre en el lado negativo y, bueno, ¿por qué las usamos? A fin de cuentas, entonces uno entiende, las redes sociales, ¿no? Los servicios mensajeros instantáneos, ¿por qué regalamos datos, ¿no? Estas discusiones siempre, bueno, algo claramente nos ofrecen por lo cual hay un interés, una seducción y la inteligencia artificial, entonces, ¿qué necesidad nos estimula, no más quizás esta idea de, bueno, voy a poder, no sé si es una ilusión o por ahí es una mirada muy negativa, pero esta sensación de, bueno, voy a poder reducir tiempo en cosas que hoy por hoy podría delegarlas, por ejemplo, en el caso específico del chat, ¿no? que las podría delegar y no perder tiempo en, de pronto, buscar algo o resumir un texto o desgrabar tal cosa y se dice, bueno, voy a tener más tiempo libre pensándolo en este momento donde todo el tiempo estamos produciendo, consumiendo o haciendo algo y el tiempo de ocio cambió rotundamente, ¿no? Va para ese lado la inteligencia artificial de profundizar nuestro tiempo de productividad, aunque sea desde el consumo, porque a fin de cuentas consumimos lo que otro está produciendo, no estamos mirando el techo sino viendo una serie por ahí. Claro, 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 claro. Es súper claro, complejo lo que estás pensando y al mismo tiempo un poco resumiste vos también buena parte del escenario, ¿no? Voy a decir algo un poco metadiscursivo. El escenario en el que estamos es más complejo, digamos, ¿no? Esa es la buena noticia y la mala noticia al mismo tiempo, ¿no? En este salto de escala del Tecnoceno, en este salto, en un momento en que vivimos en una escala además de las escalas históricas, digamos, La escala de la individualidad personal, la interpersonal, la comunitaria, ¿no? La social, la nacional, la internacional, hasta ahí las conocíamos, ¿no? Hace unas cuantas décadas, ¿no? Diríamos 6, 7 décadas empezamos a habitar y ya ahora somos agentes bastante evidentes y claros en una escala que es la escala planetaria, que es una escala más. Claro, se agregó un ítem más. Un ítem más. Un nivel. Uno diría que la inteligencia artificial, en algún sentido, es una tecnología propia de esa escala. Claro, responde a eso. Responde, dialoga con eso, digamos, ¿no? Dialoga, así como estas tecnologías de la hipercomunicación, las tecnologías del shock de virtualización de la pandemia, ¿no? estas redes sociales, pero también estas redes financieras que te permiten viajar a las antípodas y si uno tiene la suerte de tener una tarjeta de crédito, ¿no? Con una tarjeta paga y ya parece que no hay ningún problema, no hay nada, no hay una mediación. Bueno, eso quiere decir que hubo una construcción de toda una red tecnológica, material, física, pero también de alguien que lo ha pensado y también de agentes concretos que han diseñado un mundo global, se llamaba, bueno, la globalización, pero bueno, en algún aspecto esa globalización es una nueva escala en la que somos como especie, digamos, como humanidad, un agente activo. Dejamos huellas propias de esta época que ya son huellas geológicas, los sedimentos, por eso habla del antropoceno, de la era del humano y nosotros decimos que trabajamos en tecnología, bueno, el antropoceno es un tecnoceno, tiene que ver con estas tecnologías, claro. Ahora bien, a las personas concretas esta nueva complejidad nos produce, por un lado, cuando nos damos cuenta, cierta perplejidad y hasta cierta angustia, porque, claro, ya en relación con la escala internacional éramos chiquitos, ¿no? Claro. Ahora, en relación con la escala planetaria somos minús, o sea, ¿cómo actuamos? Ya en la escala nacional decíamos, bueno, votamos cada tantos, tenemos algún tipo de agencia individual en relación con esa escala. Ya en la escala internacional, bueno, tenemos representantes, ¿no? En la escala planetaria, ¿cómo es? Entonces, eso provoca ser, la propia escala, como la inteligencia artificial, provoca ser la angustia. Pero bueno, tenemos que ser, estamos ahí, veamos eso, veámoslo bien. También, como decimos, hay toda una erótica que vino acompañada de todo este movimiento y no es casual y también está, es comprensible, porque si, bueno, estamos en el desarrollo de esta nueva era, estamos en el desarrollo de esta, de una, de un momento, digamos, un poco fascinante también, ¿no? Difícil, pero también fascinante. Y en esta fascinación, nosotros podemos aprovechar eso que viene en su aspecto lúdico, creativo, mágico, ¿no? Un colega, decía, bueno, uno hace así, se puede prender la luz, ¿no? Claro, hay algo, hasta infantil en eso, ¿no? No le veo nada de malo. Es de ciencia ficción casi, ¿no? Algo de ciencia ficción, entonces decimos, bueno, eso también forma parte de la, de la, de la corriente afectiva que nos conecta con ese desarrollo tecnológico, una corriente de cierta fascinación, cierta cosa infantil. Después podemos decir, bueno, también podemos mirar la mirada crítica, sin necesariamente ser totalmente pesimista, tecnofóbico, tecnofílico, pero decir, bueno, también, por supuesto, hay desafíos, pongámoslo, si tiene la forma más, este, quirúrgica, es un desafío. ¿Cuáles son los desafíos? Uno de ellos es claramente que estas tecnologías nos desafían a un mundo más complejo y más activo, no menos activo. La ilusión de, bueno, voy a tener tiempo libre. Nunca fue así. Claro. Nunca fue así, ¿no? Quizás ocurra que también haya cierta, haya una nueva estratificación, nuevos modelos de estratificación, los que están más y los que están menos activos. También quería preguntarte en esta idea, bueno, empieza a aparecer como una competencia a lo humano, ¿no? De la mano de la inteligencia artificial, entonces quizás se vuelve a reflexionar, a pensar, a debatir, incluso desde la filosofía, pensar, bueno, ¿qué es lo humano? ¿No? Porque entonces si hay algo que es inteligencia no humana, empezamos a mirar un poco lo humano como lo propio y a valorizar ciertas cosas que no son, por ahora, al menos, son propias de lo humano, ¿no? Sin caer en esencialismos, pero bueno, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Lo sexual, el deseo, la libido, las pulsiones, los sentidos, empieza a ser algo, bueno, acá esto es terreno por ahora nuestro, ¿qué lugar le ves a eso, a lo específico de lo humano, en competencia o no con...? Yo ahí te voy a decir lo que me parece a mí, es como una opinión, en todo caso, a partir de lo que estuvimos pensando todos estos meses. De eso que vos me decís, hay varios temas que todos tienen un hilo interesante. Uno es esta idea de la cierta competencia, ¿no? Por lo tanto, por decir, bueno, no es la primera vez que los humanos desarrollamos potencia que supera nuestra capacidad, ¿no? En la fuerza lo hemos hecho, ¿no? En la, digamos, la energía, eléctrica, o sea, hemos desencadenado energías poderosísimas, mucho más poderosas que el humano, entonces no sería la primera vez que eso ocurre. Nos extraña un poco quizás que estos desarrollos tecnológicos hagan cosas que nos parecían propiamente humanas, como decís vos recién, ¿no? Por ejemplo, hablábamos un poco antes de la entrevista estas tecnologías que parecen reproducir, no que parecen, que reproducen la voz de una persona ya fallecida, que nos parece que es su presencia, o que imitan a un, o están en el lugar de un psicólogo, por ejemplo, como el programa El Aiza, que era un clásico así de Joseph Bainsenbaum de la década del 60, ¿no? A ver si la máquina puede ocupar el lugar de un terapeuta, o si, bueno, si puede ser un profesor, ¿no? O si puede pensar una estrategia política, ¿no? O una política educativa, ¿pueden las máquinas hacer eso? ¿Pueden competir con nosotros en ese sentido? Y, bueno, quizás sí, ¿no? Entonces uno dice, bueno, quizás esas tecnologías que, insisto, yo, son muy humanas, porque son desarrolladas por los humanos, ¿no? Claro. Nos pongan a conversar entonces con individuos maquínicos, ¿no? Con conjuntos maquínicos, individuos maquínicos que no son exactamente como los individuos humanos, pero con los que podemos tener que empezar como a eso, a circunscribir algo así de como, bueno, ¿qué hacen ellos mejor que nosotros y qué, en qué nos conviene que ellos nos asistan? Claro. Y en qué, en cambio, el humano es el que finalmente va a decidir, Entonces, es que ahí hay que desarrollar un tipo de inteligencia muy sagaz, muy hábil, más compleja, que es, efectivamente, entender cuándo sí, cuándo no, esa herramienta, es una herramienta que realmente, más allá de que nosotros nos produzca un cierto golpe narcisista, nos va a ayudar, ¿no? Claro. Va a ver mejor que nosotros un, un tren en la niebla lo conduce mejor una máquina que ve a través de la niebla que una persona, ¿no? Un avión que está por aterrazar en una situación a través de niebla meteorológicamente compleja, el tipo de radares, de sensores que tiene el sistema maquínico es mucho más potente que los que tenemos en el cuerpo, entonces, realmente eso va a ser mejor, es más confiable, es realmente más confiable. Entonces, bueno, quizás más allá que nos resulte un golpe, pero con el tiempo vamos a ir dándonos cuenta que esa, esa hibridación, esa coevolución humano-máquina nos es muy conveniente en algunos casos y en otros casos quizás no tanto. Claro. Entonces, bueno, ahí hay que desarrollar esa habilidad, vamos a tener que desarrollar una habilidad. El otro día leía un, alguien de Silicon Valley que decía todos los roles que no sean ingenieriles van a ser roles de ingeniería de prompt, qué pregunta hacerle, qué pedirle a la máquina y esa es una habilidad dificilísima. Sí, la crítica, ¿no? La pregunta. Claro. 30, 35, 40 años por medio tienen los estudiantes de doctorado que hacen su tesis de doctorado y buena parte del ejercicio es cuál es la pregunta. Claro. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué vas a preguntar? Que sea respondible. ¿Qué pregunta es al material que tenés, al tema que es genial, a este campo que tienes? ¿Cuáles son las preguntas? Sí, sí, de hecho es un recurso pedagógico ya fundamental. Desde Freire para acá. Pero bueno, afinarla. Sí, sí, sí. Porque la pregunta, el prompt, lo que le vas a pedir en la propia vida. ¿Qué vas a pedir? Esa es una herramienta para la vida fenomenal. ¿Vos qué vas a pedir? Pero no se corre el riesgo con esto. ¿Y a quién vas a pedir? Con esto, sí, claro, ¿a quién y cómo? Eso es conocer sistemas. Hay que desarrollar, hay que enseñarles a los estudiantes, a los hijos, a entender en qué sistemas actúan. Sí, a la facultación mediática. ¿Cuáles son los componentes del sistema? En la universidad, ¿cuántas universidades hay? La otra vez le dices, bueno, ¿cuántas universidades hay en el sistema universitario argentino? ¿Cómo se compone el sistema? ¿Cuáles son las autoridades del sistema universitario? ¿Quién puede cambiar algo en el sistema? ¿Quién tiene la autoridad para derimir una controversia? En el sistema nacional y en el sistema internacional. Entender dónde demandar, qué demandar, cuándo. Esas son las habilidades que va a ser necesario desarrollar. Tener una mirada de conjunto, del sistema, del problema. es más complejo que antes. Sí, 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 sí. Porque generalmente vamos por el mundo sin tener muy claro eso, ¿no? Y eso ahora va a ser súper necesario. Súper necesario. A ver, una exigencia, no, no podemos hacerlo. Bueno, pero para estar a la altura. Pero si quiere aprovechar bien esa tecnología y si quiere también políticamente competir en el desarrollo, que es lo que la Argentina está en condiciones de hacer, a otros países quizás no, pero la Argentina sí es un país que puede competir en el desarrollo de supercomputadoras, digamos, ¿no? Además de laboratorios de inteligencia artificial, ¿no? Pero, digamos, podríamos competir así como tenemos industria nuclear, así como, mal o bien, tenemos fábricas de aviones, ¿no? Así como tenemos un cine argentino y no todo país tiene cine, no sé, tal o cual país. Bueno, también podemos competir por una industria nuclear, por una industria de inteligencia artificial. Entonces, un país con esa capacidad tiene que entonces también saber entender el sistema, ¿no? ¿Dónde, en dónde sí, dónde no aplicarlo? Bueno, y la población, que no es exactamente idéntico al poder geopolítico del país, pero es su sujeto político, ¿no? Como somos el sujeto político de ese país, también necesitamos estar ya entrenándonos ante ese problema. A pesar de que algunos digan, no, 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 yo me quiero ir a San Marcos Sierra, perfecto, está perfecto, eso también está bien, eso está bien. Y ahí voy a la otra parte de tu pregunta, que es el cuerpo. Y la pregunta acerca de, bueno, pero entonces, uno, voy a decir algo como la esencia humana, dos, ¿qué es eso que es lo que nos diferencia? Perfecto. Y tres, ¿qué hacemos con esta? Bueno, las tres preguntas son interesantes para mí. Una, la de la esencia, yo diría que ya hace tiempo que dejamos de hablar de esencia, pero sí, el recambio de ese concepto de la esencia humana es la noción de forma de vida. Somos un modo de ser. El viviente humano es un modo de ser, no es una esencia. Y bueno, ¿cómo está siendo nuestra forma de vida actual, nuestro modo de ser? Y en parte, por supuesto, tenemos esa dimensión de la libertad, de esa contingencia, ese modo de ser no es un destino. Algo de esta época de tecnología es que ya todos de distintas maneras hemos asumido que la biología no es un destino. Lo han asumido los distintos movimientos sociales relacionados con el género, relacionados con todas las disputas raciales también, pero también con la idea de que podemos esto que somos cambiarlo, mejorarlo, transformarlo. Somos, en ese sentido, transhumanos, humanos en transición hacia otra cosa. La pregunta sería, bueno, ¿podemos ser transhumanos críticos? ¿Podemos asir esa perspectiva sin llevarnos puesto lo que consideramos valioso de la época anterior que era el cuidado por el otro, por lo humano en sentido también de la solidaridad, lo colectivo, lo común, los otros que todavía quizás no llegaron a la posibilidad de decidir, que no han llegado a la edad promedio, que su promedio de vida no llega a la edad de poder decidir. Entonces, bueno, podemos volver a, podemos tirar el agua sucia del humanismo pero quedarnos con el bebé del cuidado del ecosistema, del cuidado de las otras especies, del cuidado de todas esas zonas de sacrificio que implica este desarrollo y que hacemos como que no vemos pero que están a la vista y que entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, esa transición no se lleve puesto a esa otra parte de lo que somos, también somos, nuestro cuerpo también es ese otro cuerpo, ¿no? Sí, eso es parte del humano, de los valores, la alineación de los valores, ¿no? La otra pregunta y ahí ya me pensé que como personas decíamos, no sé, es difícil la escala tierra, la escala humana, entonces, ahí sí, el cuerpo es nuestra herramienta, es la primera, uno puede cambiarlo, puede creer que hay que expandirlo, ya venían diciendo las transhumanistas de las décadas 70, el cuerpo es un dispositivo obsoleto para esta tecnología, ya no alcanza, está bien, pero esto que tenemos, ¿lo conocemos? ¿Lo hemos expandido suficientemente? ¿Somos capaces de habitarlo en su totalidad, de disfrutarlo, de expandirlo, toda nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad ideativa, imaginativa, nuestra capacidad de extenuación, de disfrute, nuestra capacidad erótica, nuestra capacidad estática, nuestra cosa que se prueba a veces o con drogas de diseño o con el éxtasis místico o con el éxtasis erótico, pero que es un poco salirnos de nosotros mismos para ser nosotros mismos. ¿Hemos hecho eso? Y eso es lo que cada uno en su propio desarrollo puede probar porque la herramienta la tiene, ¿no? Más que que la tiene, es lo que somos. y es a través de eso, yo siempre recuerdo esa canción de Charlie, ¿no? Dice, yo solo tengo esta propia antena que me transmite de qué decir, ¿no? Y esa antena es el cuerpo. En el caso de él se lo dio absoluto, también es esa intuición, pero todos tenemos eso en nuestros campos. Vos hacías las entrevistas, ¿no? Sí, sí, sí. En la educación, un profesor tiene que conectar cuando alguien escucha este podcast u otro podcast, si algo le interesa es porque le toca el cuerpo. Esa es la antena. Le tocó, tac, quedás tac, tocado, ¿no? Una vez yo entrevisté a John Berger, que es un escritor y un crítico de arte, ya falleció hace poco, pero brillante, un autor realmente excepcional. Vale la pena que si no lo conocen, googlearlo y ir a conocerlo, ¿no? Tanto como escritor como como en sus... Él hacía micros y programas de educación en el arte, de mostrar cómo hacen los artistas, y es hermoso. Y él decía que cuando escribía era muy minucioso, que era muy lento, porque elegía con la palabra de la lengua materna dónde tocaba en el cuerpo, cuál era, si era lindo, bello, hermoso, precioso, enigmático. Un trabajo artesanal. Pero que el impacto toca el cuerpo. Claro. Sí, sí. Entonces me pensé que hay algo de esa relación con lo corporal que como mínimo, digamos, desde el momento más, 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 más pesimista, más pesimista, uno diría, bueno, por lo menos dejamos el testimonio de qué era tener un cuerpo. ¿No? Lo que menos, ¿no? Estuve aquí, como eso que están los grafitis de los baños. El testimonio, ¿no? ¿Qué era tener un cuerpo? Entonces la humanidad hoy puede decir que como mínimo su tarea es dejar el testimonio de, bueno, ¿qué era tener un cuerpo? Cuando todavía se tenían cuerpos. Claro. Quizás después migremos a un biochip en otra parte del cosmos. Pero esa excepcionalidad enorme, magnífica que es tener un cuerpo es algo para explorar todavía. Vos decías, bueno, quizás migremos a un microchip haciendo ahí un poco esto que decíamos de jugar con el futuro. Y te quería hacer este juego que estamos repitiendo que tiene que ver con imaginar que viajamos, ¿no? En el tiempo nos vamos 20 o 30 años adelante y estamos charlando puede ser con niños del futuro y hay algo que les contamos de nuestro presente ahora, 2023, que para los chicos el futuro es inverosímil y que ya no existe más por la inteligencia artificial. ¿Te imaginaste? Fantasias una situación que podría ser que hoy hacemos, que hoy vivimos, que hoy experimentamos como algo dado, obvio y que va a desaparecer no desde un lugar, puede ser negativo o no, puede ser positivo, puede ser neutro, pero que no vaya a existir más y digan, ¿en serio hacían eso? ¿en serio les pasaba eso? Fantasias positivas y negativas tengo en relación con esa pregunta que me das que está buenísima. Una fantasía negativa a la que me gustaría oponerme mucho, pero también porque la escuché hace poco en un congreso, es esta fantasía de que ya después no se va a viajar más, la gente todo lo va a hacer con 3D o con 4D virtualmente, voy a conocer sin moverme, es sumamente negativo, el planeta es hermoso, el lugar es precioso, la experiencia corporal de viajar me parece increíble porque provoca un cambio también en nuestra forma de pensar y entonces si eso fuera, puede ocurrir eso y eso me parecería una mala idea, una muy mala idea, ¿no? Pero sí podríamos imaginar eso, que ya ustedes viajaban de verdad, iban en el auto, como hoy pensamos, la otra ya leía también una coetaña que decía, ¿se acuerdan? Cuando vivíamos en el auto todos con el perro, re inseguro, ¿no? Claro, eran otras velocidades también en la ruta, pero es verdad que hacíamos cosas que hoy parecen súper temerarias y quizás nos digan eso nuestros hijos. Me gustaría pensar también algo como una fantasía más positiva en eso y es que quizás haya actividades que ya no se hagan más, ¿viste? De hecho, hay cosas que ya no se hacen prácticamente más. Te diría que, bueno, yo traduje muchas veces artesanalmente textos, libros, quiero decir, con una pantalla ya cuando era más técnico, pero si no con el papel y copiando y ya mucho de eso por lo menos primero en un borrador pasa por los traductores automáticos. Los correctores ya casi no existen, ¿viste? Claro, y el desgrabado, ¿no? También en esa misma línea. Los desgrabados y eso también va acompañado, es un reemplazo que va acompañado con algo que no es necesariamente idéntico, ni siquiera mejor, incluso va acompañado de cierta baja calidad. Ahora vemos los diarios peor escritos que antes. Vemos que esta cosa de las redes está peor desde el punto de vista de la corrección, ¿no? Pero bueno, ese cambio por lo menos por hoy parecería que no va a mejorar mucho, ¿no? Y entonces, bueno, quizás haya algo que ya no se escriba más, por ejemplo, que para mí sería como una pesadilla. Pero también quizás no, ¿no? Es decir que, bueno, quizás simplemente se hable y eso ocurre, se traduzca a otras cosas, digamos, ¿no? O quizás ya no tengamos el problema de la traducción, del otro idioma, aprender el otro idioma. Quizás eso directamente con algún tipo de dispositivo sea relativamente sencillo. más fácil comunicarse comunicarse con cualquier persona del mundo. De verdad tenías que aprender alemán para hablar con un alemán. Sí, de verdad. Viajabas a Alemania y tenías que estar un mes antes viendo... menos algo y con un manualito. Y vamos con un manualito de las palabras y la pronunciaban la pronunciación, ¿no? Y de verdad aprendían. Ojalá eso implique algo del contagio cultural que es entender el otro idioma, ¿no? Que esa fluidez también llegue a contaminarnos un poco con lo que es la otra cultura, con ese otro idioma. Traía, siempre trae, siempre... Otro idioma también es como otro modo de llamar al mundo, ¿no? Y de hablar del mundo y de ver. Entonces, quizás venga con eso, no sé. Hasta ahí llegó. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quieras contar, aportar, que te hayas quedado con ganas de hablar? Sobre la inteligencia artificial, a mí me parece algo que estoy pensando en el último tiempo y es que nosotros venimos relativamente de una manera... Hace relativamente poco tiempo, eso quiere decir, venimos de una pandemia que fue un accidente normal, un accidente sistémico, lo llamo yo, un accidente de este sistema tierra. Y ahora entramos un poco en el tema, en el temor, pero también en la realidad de estar a las puertas de una tecnología que puede tener también su accidente específico, ¿no? Paul Virilli, un urbanista muy especialista en la técnica, siempre decía que cada tecnología, se inventa una tecnología y se inventa su accidente. Entonces, se inventa el tren y con el tren se inventa el descarreglamiento. Se inventa el avión, se inventa la falla, la forma de falla. El accidente propio de esa tecnología que antes no existía, porque no estaba, ¿no? Entonces, bueno, uno se podría preguntar, bueno, ¿y cuál sería el accidente específico de esta tecnología? Entonces, bueno, una cosa para pensar es, no es una tecnología, es una metatecnología, al ser una tecnología que imita el lenguaje o que produce efectos de lenguaje, entonces, hace muchas cosas, porque nosotros con el lenguaje hacemos casi todo. Como decía Yuval Harari, el lenguaje es nuestro sistema operativo, no es una habilidad, es la habilidad madre de buena parte de todas nuestras habilidades. Claro. Entonces, si hay algo que, insisto, no es que lo reemplaza porque es idéntico, pero que produce el efecto del lenguaje, ¿no? Y hace muchas cosas como lenguaje, y casi todas, y mal o bien, ¿no? Entonces, claro, ahí, en realidad, el accidente de esta inteligencia, es un accidente, lo decía también Virilio, pero yo ahora lo empiezo a entender, un accidente del tiempo, porque en verdad lo que hace es que produce un tipo de individuo maquínico y de, digamos, y de conjunto maquínico muy potente, que como hacen casi siempre las máquinas, aprenden todas juntas, o sea, si una máquina desarrolla una tecnología y un determinado conocimiento y la comparte, todas juntas van, ¿no? De generación en generación acompañando ese crecimiento. En cambio, los humanos, cada 15, 20 años, empezamos de nuevo a aprender a hablar, aprender a... Y claro, acompañar ese crecimiento al lado de máquinas que van creciendo progresivamente, primero, mucho más rápido, entre 3 y 7 años son las generaciones, pero además, que van acumulando ese crecimiento mientras nosotros vamos creciendo de a poco, ¿no? volviendo a tener que aprender y volviendo a tener que aprender. Ese gap temporal es algo que no logramos imaginar cómo enfrentarlo todavía. Es el accidente que no logramos todavía entender cómo nos vamos y vos que trabajas en educación, ustedes, creo que su gran desafío es empezar a vislumbrar cómo abordar este accidente del tiempo, ¿no? Bueno, súper interesante, muchas gracias. No, no, gracias a vos por la invitación y bueno, a los que estén escuchando, gracias también y seguimos pensando. Sí, hay un montón. Muchas gracias. No, a vos.